I don't know if you're the one I want Es un pequeño glitch muy sencillo de cómo llegar a la isla original Se los voy a enseñar, pueden venir y hay bastantes cosas que les quiero platicar Empecemos Tenemos que venir aquí a modo creativo Y tenemos que poner alguno de los dos bloques En este caso yo puse el bloque número uno Nada más hay que esperar a que cargue tantito así, tranquilito, chévere A que salga nada más este bloque Se puede hacer de varios, pero a mí en lo personal me gusta más este Así que yo lo probé en este y me funcionó en este Entonces si quieren seguirlo al pie de la letra, síganlo así Pero que yo tenga entendido se puede también en otros bloques Ahora, venimos, bajamos y como ven está completamente vacío el mapa No hay absolutamente nada Lo que podemos notar de modo creativo es que en los materiales siempre sale 8 como 100 infinito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña rampa, no muy alta Y yo creo que por ahí Y vamos a poner puro suelo con techo Mucho suelo con techo, mucho suelo con techo Por todas partes, por todas partes Esto es, ahorita van a ver, ¿para qué? Justo en el centro vamos a dejar un suelo nada más Nada así, simplecito, normalito, para que no le pase nada Y lo que vamos a tener que hacer es ponernos dos cosas muy, muy, muy importantes Dentro de, aquí está, no, en consumibles Tenemos que ir a los consumibles y tenemos que ponernos esta Muchas grietas, muchas, muchas, muchas mendigas grietas Nos ponemos el tope de grietas Y aquí nos tenemos que poner el avión Muy sencillo Con este glitch se pueden salir una escuadra completa Todos los que quepan en el avión Entonces, nada, te tienes que subir en el avión Y los techos son para que no se caiga el avión Entonces, te subes al avión Te pones en pasajero Y activas todas las grietas Muy rápido, todas las grietas Hasta que te salgas del mapa Una vez que activas todas las grietas Va a haber un error en el cual te va a mandar abajo del mapa En la parte de señorío de la sal Entonces, tú llegas, te suicidas Normal, tranquilo, como si nada Y vas a tener respawn dentro de la isla original Entonces, como ven, ya estamos en la isla original Hay ciertas cosas que cambian Y detalles que se podemos notar Una de estas es que van a aparecer muchísimas llamas Como si fuera patio de juegos Pero, no va a importar tanto Sino más que por los ítems que puedes encontrar Así como los saltadores, los picos Todo ese tipo de cosas Porque si tú picas, no te van a dar materiales Se va a quedar en 8 Y como ven, yo estoy gastando materiales Y son infinitos No baja el número 8 O sea, siguen siendo infinitos Puedo poner 1, 2, 3 millones Cuanto quiera Puedo cubrir el mapa de madera Y no va a pasar absolutamente nada Esto le va a pasar a todos los jugadores Que estaban dentro del avión No puedes hacer de 1, de 2, de 3, hasta de 4 Entonces, puedes sacar toda la escuadra completa Y no va a haber ningún problema Entonces, ese es uno de los cambios Otro de los cambios que vamos a poder notar Es que tenemos la isla Exactamente como la tenemos en modo normal Por ejemplo, solitario Duos, escuadrones Como lo vas a tener en matchmaking Completamente igual Nada más que de fondo Se va a poder alcanzar a ver la isla creativa Otro de los detalles Es que no vamos a ver ningún vehículo No hay vehículos dentro del mapa No hay carritos No hay carros de golf No hay motos netas No hay aviones No hay nada No hay nada para ir más rápido Si acaso están las tirolesas Y hay globos Y hay saltadores Pero no hay nada Como si fuera el Fortnite del inicio No hay ni un solo vehículo dentro del mapa Eso es uno de los grandes cambios Que podemos notar Y otro de los cambios que hay dentro del juego Cuando estás en este modo Es que no hay daño de caída Tú puedes crear hacia arriba Lo más que quieras de rampa Y si caes No va a pasar absolutamente nada Entonces No hay mucha diferencia Entre el modo patio de juegos Y este Más que el hecho de De que hay material infinito Y que no hay daño de caída Cosas que puedes arreglar Si tú eres el host de tu propia partida Pero Entonces La diferencia es que tenemos Más tiempo para jugar Aquí como pueden ver Tengo un lobby que tiene 3 horas Entonces yo puedo hacer Todo lo que quiera Y todo lo que se me ocurra Dentro de 3 horas Ustedes le van a dar La utilidad que ustedes quieran Amigos Yo sé que pueden crear Cosas bastante lujosas Bastante majestuosas Dentro de este mapa Intenté buscar varias cosas Y encontraba así Como que Vehículos nuevos Como la última vez Que salimos del mapa Y nos encontramos la patineta En esta última actualización Se volvió a adherir la patineta Pero no Si te sales del mapa No sale la patineta Como antes Entonces No hay ni un vehículo No hay nada nuevo Los juegos del dragón Desaparecieron Están las grietas Que generaron los terremotos Hay bastantes cosas Pero Nada más que Es la manera De irte en modo creativo A esta zona Las fogatas Igual funcionan De una manera normal Entonces Amigos Este fue el glitch Les quería enseñar Espero les haya gustado Espero les sirva mucho Con sus compadres Diviértanse mucho Tengan muchas cosas divertidas Dentro del mapa Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En el siguiente video Chao Bye Bye ¡Suscríbete!